Música Hoy tenemos la reparación de una fuente de poder de computadoras del tipo ATX Para los que no me conocen, les saluda el ingeniero Berbesi Y hoy les voy a enseñar como reparar este tipo de fuentes Las herramientas esenciales que requerimos para esta reparación Un extractor de estaño Una estación de soldar Nuestro medidor DSR Y nuestro capacímetro El fallo producido por nuestra fuente de poder Era que nuestra computadora no arrancaba completamente Es decir, encendíamos nuestra computadora Escuchábamos que giraba el ventilador Prendían los LED Pero no daba video Al reemplazar esta fuente de poder Pudimos observar Y verificar que el fallo estaba en esta fuente Ya que al sustituir esa fuente de poder Nuestro equipo arrancó sin problemas Por lo general cuando sucede este tipo de fallo Se debe al estado de los condensadores Sin embargo, para corroborar esto Vamos a desarmar nuestra fuente de poder Y verificamos el estado de los mismos Por lo general Esa falla es ocasionada por estos condensadores Sin embargo, vamos a sacar los mismos Y verificamos el estado de ellos Una vez que hemos sacado nuestros condensadores Procedemos a revisarlo con nuestro medidor DSR y capacímetro Primero utilizamos nuestro medidor DSR Como es el 330 micro Mide 0.1 ohm Lo que nos indica que En su medición DSR está en perfecto estado Medimos el otro Mide 0.1 ohm Está bien Ahora vamos a medir su capacitancia Siempre que vayamos a probar los condensadores Es recomendable utilizar estas dos mediciones Nuestro condensador es de 330 micro Y ya nos marca una lectura De 200 a 230 micro Lo que nos indica que este condensador Es necesario reemplazarlo Ya que es de 330 micro Cabe señalar Que su capacitancia debería ser Con un error de un 10% Es decir 33 micro sería ese 10% Es decir que pudiera ser de 363 micro O 297 micro Como nos está marcando 207 micro, 210 micro Este condensador es necesario reemplazarlo Este condensador es necesario reemplazarlo Hacemos la misma prueba Con el otro Y ya está por debajo De sus condiciones óptimas Este condensador Mide 220 micro El cual es necesario también Reemplazarlo Y es muy probable Que esto es Lo que nos está dando el fallo Ya que cuando la fuente Exige consumo de corriente Ella se tiende a caer Es necesario reemplazar estos condensadores Para corregir el fallo de este equipo Ok Vamos a reemplazar Nuestros condensadores Ok Una vez reemplazados Nuestros condensadores Procedemos a Ensemblar el equipo Ahora lo que debemos hacer es Encender nuestra fuente Para realizar las primeras pruebas de funcionamiento Observamos que la fuente no arranca Porque no hemos hecho el jumper Pero como prueba principal Lo primero que debemos hacer es Medir la tensión De stand-by Que es en el pin De color violeta Esta tensión debe ser de 5 volt Chequeamos también la tensión Del power on Que es el cable verde Y podemos apreciar Que mide aproximadamente 5 volt Es decir que ya tenemos la tensión De stand-by Y del power on Ahora simplemente lo que hacemos es Un jumper Entre power on Y tierra Que es el cable negro Es decir el verde Con el negro Al colocar el jumper Observamos que ya nuestro ventilador Comienza a girar Es decir ya hemos arrancado nuestra fuente Y podemos medir Las diferentes tensiones Medimos en el color amarillo Y tenemos 1158 Que esta es la fuente De 12 volt Medimos en el cable De color rojo Mide 5.254 Esta es la fuente de 5 Vamos a medir En el color azul Que esta es la fuente de menos 12 Por lo general Por lo general esta tensión Siempre mide menos 11.5 11.3 En este caso nos está midiendo Menos 10.88 Pero no nos debemos preocupar Porque esta tensión La regulación de esta tensión La hace a través de la fuente de 5 volt Y como no tenemos carga conectada Nos mide esta tensión Vamos a chequear Vamos a chequear La tensión del color naranja Que en este caso debería ser de 3.3 volt Y nos marca 3.4 Vamos a hacer una segunda prueba Que es irle conectando carga A la fuente Y observamos nuevamente las tensiones Como carga Vamos a colocar Estos tres discos duros Pero vamos a ir conectando Uno por uno Y vamos observando La tensión En nuestro multímetro En la fuente de 12 volt Nos está registrando 11.62 Y conectamos Nuestro primer disco duro Automáticamente A lo que arranca nuestro disco duro Observamos Que nuestra tensión Comienza a aumentar Esto se debe A que la regulación De esta fuente La hace a través De la fuente de 5 volt Vamos a conectar Un segundo disco duro Y observamos Que la tensión Comienza a aumentar un poco Conectamos Un tercer disco duro Y observamos Que ya su tensión Se acerca Más a 12 volt A medida Que le saquemos Más corriente A la fuente De 5 volt Nuestra fuente Va a ser más estable Ahora medimos La tensión De la de menos 12 volt Que es en la De color azul Antes nos marcaba Menos 10.88 Y con la Poca carga Que le hemos conectado Ahora mide Menos 11.33 Esto es una pequeña Demostración De que A medida Que nosotros Le coloquemos Carga A nuestra fuente Sobre todo Carga En la de 5 volt Nuestra fuente Se va Volviendo Más estable Vamos a hacer Una tercera prueba Que es Colocarle la tapa A nuestro equipo Y la probamos En un computador Ya con nuestra fuente Ensamblada Vamos a armarla En nuestro computador Estamos en nuestro Banco de prueba Y aquí tenemos Nuestra fuente De poder Simplemente Lo que vamos a hacer Es Desconectamos De este computador La fuente De poder Que tiene este equipo Y colocamos La de nosotros Ok Procedemos a conectar Nuestra fuente De poder Le quitamos El jumper Una vez Que hemos Ensamblado Nuestra fuente De poder Encendemos Encendemos Nuestra computadora Automáticamente Observamos Que los ventiladores Giran Y ya tenemos Señal De video Esta es Nuestra tercera prueba De nuestra fuente De poder Y es una señal Que ya nuestro equipo Quedó Completamente operativo Le damos Enter Y automáticamente La computadora Arranca Con su sistema operativo Una vez Concluida Nuestra prueba De funcionamiento Hemos finalizado Este pequeño Video tutorial Gracias por su atención Y los espero En el próximo video Aprovecho la oportunidad Para invitarlos A que se suscriban Al canal Hasta la próxima Gracias por su atención Gracias 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 Gracias